Música 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 Gracias amigos, yo quiero pedirle a la Mavly a la Mavly Público el día de hoy que cada que yo mencione el nombre de cada jinete, por favor, vamos a brindarle fuerte el aplauso, porque estos hombres vienen con, ahora sí que con las agallas y con la valentía de mostrar su destreza encima de una bestia reparadora, así que mis grandes amigos vamos a pedirle fuerte el aplauso para recibir en el ruedo, en el número uno, viene con el toro llamado Dominó de Rancho Romo, para el Chavo de Jalisco fuerte el aplauso, sí señor amables amigos ahí está, caminando hacia el centro del ruedo, un jinete ya muy experimentado de muchos años, ahí el amigo Chavo de Jalisco le vamos a desear la mejor de la suerte órale pues, en el casillero número dos Rancho el veinticuatro presenta al toro llamado Mente Blanco y viene para hacerle dos honores, Volcajito de Montenegro, Oaxaca, fuerte el aplauso ahí está la mejor de la suerte, el hijo Volcajito de Montenegro, Oaxaca vamos a ver querido amigo Chaparrito, con una sonrisa de oreja, oreja, viene por allá vamos a desear la mejor de la suerte órale pues, en el casillero número tres el toro se llama el aprendiz otro de las corraletas de don Carlos Sabino Rancho el veinticuatro y viene para hacerle los honores el charro de Puebla venga el aplauso mijo charro de Puebla es el hombre en el casillero número tres vamos a ver carajo que es lo que le depara el destino el día de hoy en el número tres en el número cuatro Rancho el veinticuatro subió en su troca en la trailer el día de hoy por el toro llamado Diamante Junior y viene el banquero de Puebla para atraparle al tú por tú vamos a ver mijo ¡Vamos a ver mijo! ¡Vamos a ver el aplauso! ¡Sí señor! el banquero de Puebla es el hombre en el casillero número cuatro vamos a ver la mejor de la suerte mijo en el número cinco viene el toro llamado El Flash perteneciente al Rancho veinticuatro de igual manera y viene para hacerle los honores Pepo Pepo de Cuenzala Guerrero me parece ¿verdad compadre? ¡Ándale pues! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí señor! ¡Ahí está! la raza de Guerrero bienvenidos también hombre esa gente de Puebla de Tierra Caliente ¡Ándale! en el número seis Rancho veinticuatro presenta el toro por nombre Superman y viene otro juanqueño jugarle al grapa señoras y señores suerte el aplauso para el lito de Oaxaca un toro que juega a grapa vamos a ver el único toro que juega a grapa el día de hoy de el rancho el veinticuatro vamos a decir es la mejor de la suerte mijo ¿viene dos a grapa compadre? bueno por acá tengo apuntado el uno vamos a ver Orgullo Michoacano es otro que juega a grapa ¡Ándale pues! ahí está vamos a ver en el número sí prefiero en el número siete juega Orgullo Michoacano que también es a grapa y viene para hacer en los honores el amigo muñeco de Oaxaca adelante mijo adelante el muñeco de Oaxaca otro toro que juega a grapa en el número siete fuerte el aplauso ahí está en el número ocho viene el toro llamado la mejor de la suerte mijo échale ganas ¿ok? ¡Ándale pues! en el número ocho vienen los toros de Rancho Romo viene por allá el gatillero y viene para hacerle los honores Tabo de Charo Michoacán fuerte el aplauso ahí está la mejor de la suerte mi querido amigo Tabo de Charo Michoacán es en el número ocho con el gatillero de Rancho Romo suerte mijo échale en el número nueve viene el toro llamado Chaparrón por aparte de Rancho Romo y viene para montarle sus homos el prieto de Michoacán fuerte el aplauso ahí está en el número nueve vamos a ver mijo ahí está y ya para cerrar la tarde mis grandes amigos ven tengo un toro de Rancho el Romo el pichón y viene por allá otro oaxaqueño espuelita de Oaxaca es el hombre que le va a hacer los honores adelante mijo fuerte el aplauso allá para la espuelita de Oaxaca en el casillero número tres ya con esto concluimos el hombre que va a cerrar la plaza el día de hoy mi querido Polo échale ok ok mis amigos vete poniendo la música bueno también pasamos señores y señores el médico de los jinetes también compadre el médico de los jinetes donde está por allá en la bucha también a ver adelante en la bucha el médico de los jinetes dice que pase al centro del ruedo también compadre así que rápido por allá ahí lo tenemos bueno el aplauso también por el médico de los jinetes venga fuerte el aplauso venga el aplauso y bueno señoras y señores normal por ser costumbre o tradición aguanta un tantito me parece que se nos olvidó alguien más el michoacano un hombre que hace los videos pero ella lo sube a youtube como está la situación ahí está el michoacano órale no que si trae energía carajo con razón quería la presentación fuerte el aplauso ahí está el carajo michoacano oiga ahora sí échale mi hijo ok bueno señoras y señores ya sabe usted en cada inicio de cualquier evento llamándose deporte o lo que es el inicio de nuestro cariño ranchero trabajo lo que sea hoy quiero que tengamos una tarde maravillosa y que en esta tarde todos estemos unidos con esto esta tristeza del enemigo que nos está acabando en la oscuridad hoy quiero que todos brindemos fuerte pero fuerte aplauso a todas ellas gentes que han fallecido a cambio de esta enfermedad que nos ataca brindemos fuerte el aplauso para que llegue hasta el cielo alguien que tenga un familiar que haya muerto por el COVID y por supuesto los jinetes este COVID que nos está atacando en esta tarde que Dios los tenga en la santa gloria y ahora sí señores nos vamos también con la oración del jinete los que tengamos un sombrerito vamos a descubrirnos únicamente un minutito vamos a llevar la oración del jinete y tiene la música compadre ya tiene la música ponla por allá vámonos vámonos compadre échale la música si ya la tienes gásale por allá completo allá para todos dice señor de esta manera en tus manos pongo mi monta mi señor y señor Dios ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti he recorrido tantas plazas pero pienso en ti en esta tierra bendita de Dios aquí en plaza de toros la pura lumbre la hora la hora se ha llegado y señor Dios necesito tu fuerza y tu bendición me has hecho jinete o ganadero y me has hecho feliz señor Dios soy tu hijo y pienso en ti cuando un truco me castigue y veas no haya ninguna salvación dame tu mano enséñame el camino y regálame el perdón mi señor Dios en esta tarde solo vine por unas cuantas monedas termino monta y yo ya me voy donde la luz de tus ojos ilumine por siempre mi alma y mi humilde corazón mi señor Dios cuando tú decidas y nos lleves allá contigo donde toda la tarde será de triunfo y de gloria para nosotros los mineros señor nos digas que nuestra última monta ha llegado cuando nuestras piernas con toda la escuela se aflojen nuestros brazos nos oforden en el pretal el chicoteo en cuestión del último se paga señor me iré y llegaré a tu puerta llega este momento y metes ganaderos caborales músicos y público que los acompañe señor llegaré me abrirás y yo tendrás de él me mirarás y me dirás pasa pasa hijo mío te estaba yo esperando todo aquel que se acerque a mí vivirá por siempre en mi reino de los cielos tu bonde en esta tarde la he dado por buena amén 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 den el aplauso ven el aplauso y que vive el cariño de raza ya iniciamos échale la diána y todo a los sonidos sí señor saludos con cariño que han empezado a nosotros hoy una tarde más de cariño alegre bienvenido para todos ustedes gracias y nuevamente la mejor de los bienvenidos a todos y cada uno de ustedes de este lado los que están en la parte de arriba también mi respeto se va a abrir se va a abrir la puerta se va a abrir la puerta ¿qué está pasando mi chavo? ya se mienta si se mienta se va a abrir se va a abrir se va a abrir se viene se viene siéntate sentado primero la revuelta la revuelta maldita agárrate que te va la leña verde agárrate que te va la leña verde ya se compuso ven el aplauso ven el aplauso bárbaro le está dando la leña verde se va ya se enderezó vaya eche el cabezal se eche el cabezal mis valientes caporales agua mi niño viense lo va vámonos compadre ay 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 chupito ya lo tiene eche el otro cabezal compadre eche el otro lazo eso ya cuidado no te confíes no te confíes ay 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 no te confíes no te confíes hijo eche el otro lazo eche el otro lazo ya se viene ya lo tiene aviéntale tu cabezal acércate más eso me lo aplauso asegúranlo salenlo para que se pueda lo da el chavo cuidado chavo no te confíes no te confíes eso tense lo tense y lo pierdo vamos el aplauso si señor agua chavo agua chavito 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 vamos 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 que bonito de verdad de dios ver a tantas familias juntas por allá los chavajitos también todos bien acomodaditos mira que chulada de dios ahora le pueden ser a los grandes amigos caballerangos saludazos mis grandes amigos de dios que chulada al ratito vamos a darle la oportunidad por allá para que le muestren la destreza que trae con esas bestias de verdad vaya chulada de caballos y la verdad bueno ahí está un saludo muy especial bien encajonado bien apretalado y viene para hacer los honores el bolcajito de montenegro oaxaca vamos a ver que le depara el destino la suerte de este hombre vamos a ver señores muchachos de la banda vamos a ponerle el solecito vamos a ver carajo de que juego sale más correa la moneda sale el aire viene el segundo de la tarde de granos amigos el señor el primero de rancho 24 del señor Carlos Sabino con suerte vamos a ver mejor todo listo ahí está un muchacho chaparrito de estatura pero de corazón grande vamos a ver deseamos la mejor de la suerte si se lo va a la jaja hola mis amigos ahí está el señor el señor el señor el señor de la zona 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 vamos a ver carajo la moneda está en el aire vamos a ver todo está sereno en el momento me insisto deja de caer la pierna de la zona dijo la pierna del ex señor y los señores catalanes en el grito de vamos a abrir esa puerta mis grandes amigos señoras y señores ahora las miradas en el centro de nuevo en el momento de la mano de la puerta de la zona de la zona vamos a ver carajo ahí está en el momento preciso de la calle carajo el hierro ahí está se va se va se va se va se va se va se acomoda se acomoda se acomoda se acomoda se acomoda hay más se acomoda de la boca hay más este lo va a hacer de la zona se va a hacer de la zona con el cliente mirá con el cliente con el señor retórico eso siempre la acomoda y no vayas al aplauso vaya 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 chiquito para los vicosos ahí está el trajo ahora sí asegúrenlo para mi hijo y así te pierde vayas al aplauso yo vayas al aplauso 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 no vayas al aplauso no tengo hay ocho marido vende por ejemplo ahí está hay ahí está ahí está ahí está ahí está la gente que está con nosotros en los que vienen haciendo sonido sí señor para los que vienen haciendo sonido también saludos a toda la gente y vayan ganando el mejor de los lugares donde usted quiera tener la mejor de las visibilidades en esta tarde maravillosa ok saludamos pues a toda la gente de diferentes lugares sí señor en esta tarde maravillosa siguiente tu brazo ya los que estoy viendo se llama el aprendiz, vamos a llorar para el charro de Puebla mire usted nomás, señora cheque usted que torazo, mire nomás señora, señora, usted que me está escuchando me dijeron que este toro es el mero diablo usted señora, saque el teléfono tomele una foto y manden a hacer un cuadro grande cuérguelo en la sala de la casa y cada que llegue el marido dígale usted, cada que veo ese pinche cuadro, me acuerdo de ti, pinche wey para que yo desde morro quería montar un toro, que dice el público que se suba al Michoacán a un toro 100 dólares que me dejen montar a un toro sin pelos en la lengua arriba Michoacán y sus verdes cerros 100 dólares me monto un toro yo los pago o tú mismo te lo pagas ahí está Racha 24, mira dice yo le doy 200, así que se monte el pueblo un toro bueno, pues sí, sí, como digo yo en los anuncios, pachanguero traes a tu hermano y me la prestas para bailar nos vamos a la monta Chaco de Puebla se viene la monta vamos a ver compadre se va a abrir la puerta se va a abrir la puerta ya nos está checando nos está viviendo vamos a ver qué pasa vamos a ver se viene casi cuesta en unos segundos abro los turistas abro compadre a los hermanos ahí abriendo las piernas al marzo por parte de los tres él tiene creo ya nos viene, ya nos viene nos está viviendo nos está viviendo se viene, se viene se viene la monta se viene la monta la puerta se va a abrir Practicalee Cáigan compañera siéntate 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 cuidado se va a abrir la puerta se va a aceptar se va a aceptar se va a aceptar se va a aceptarle échan dale puerta dale puerta dale puerta dale poquito de puerta dale un poquito más de puerta que se hagan las puertas, no hay puertas, si él tiene puertas, no hay puertas abren las puertas, abren las puertas vamos a ver qué pasó, vamos a checar con los últimos detalles para que todo esté listo, y vámonos riendo para llegar contentos recuerda que cayendo el muerto, soltando el llanto vámonos, todo listo ya se viene, ya se viene la monta, se viene la monta, se viene la monta échale compadre, échale compadre, échale se va a abrir la puerta, se viene la monta, se le va a sentar, se le va a sentar échale viejo, échale compadre ya cuando lo pierdes se ha abusado abusado de aquellos pueblos que te viene la leña, pues si se te viene la leña verde la leña verde se te viene, se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta puertas, ahí no se pierda, se te revuelta a la maría buenísima, quíntenselo, quíntenselo cuídense, cuídense, cuídense señores si este toro va a caer, ten cuidado, 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 cuidado ah, favorito, él está negro como la noche, el torazo ahí te va, eh, cuidado, eh señora, 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 usted que me está escuchando amigo, este toro es bravísimo si ve que el toro va al rumbo donde está usted parado, no se mueva no se mueva ni respire mantenga la respiración ahí les va, ahí les va, eh señora, si usted ve que, ahí les va paro, usted no se mueva no se mueva porque si usted se mueve puede ser su última pinche movida en esta tarde ¿sale, vale? arrozados pues, arrozados miren qué chulaje, el toro como el negro, como la noche ay, 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 ay échale otro cabezal, ¿dónde está los cabezales? eh, tenga mucho cuidado, eh, señor, bueno tenga mucho cuidado buen lazo, buen lazo, buen cabezal, buen cabezal denle fuerza ahora aquí, eje bonito eje chulito eje no bonito bueno, bueno, vos, compadre bueno, siguiente y le trazo aquí lo tenemos y nos vamos rápidamente échale saludos a toda la raza que está con nosotros en esta tarde aripellero de corazón ahora sí, mi pachanguero ¿dónde está mi niño? ¿dónde está mi hijo? cuando se hace un evento por ejemplo, en este lugar en el Rancho Romo sabemos de dónde viene la gente y sabemos en qué lugar específico hay que hacer algún evento en el Ciudad de Oropolo hay que saber escoger algún rancho en específico para que toda la gente tenga la oportunidad de acompañarnos para que no en un lugar más o menos pues, que quede más o menos centrado para toda la gente que venga de diferentes direcciones así que bienvenidos a los que llegaron de San Diego los que llegaron de por allá de San Bernardino de Riverside la gente de por allá de Santa Ana la raza de Los Ángeles házale pues ahí están bienvenidos espero que se la pasen de lo mejor en esta noche ¡Gracias! 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 No se sai les entgasajo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya vaya! ¡Bueno,sociolea un sueño para el hombre ahorrado! Y esa. Y el que da la jugada número cuatro mis grandes amigos. ¡Ahí estamos! ¡Adelante! Leopoldo Cantú Villarreal. Sí! ¡Gracias! señoras y señores, en esta tarde, y yo le mando saludos a toda la gente, y que venga un grito de todas las mujeres, oigan, eso, que chingonas y mi respeto para todas las mujeres, ahora que venga el chiflo de todos los hombres, ahí andan, medios guangos, medios guangos, pero hoy va un poquito, un poco, que venga el chiflo de todos los hombres, ahí está, todavía están medio pendejos, pero ahorita en un ratito yo sé que se van a componer, ¿verdad compadre? y yo por eso saludo a toda la gente, y sobre todo, dicen que siempre la mujer dice la verdad, no sé si sea cierto, ¿sí? ¿Quién dice la verdad? Se viene la vuelta, cuestión de segundos, cuestión de segundos, se va a abrir la puerta, se va a abrir la puerta, siéntate, 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 bóntale, 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 fío, rozado, fermedo, devaza la vuelta, una vuelta, la vuelta, la vuelta, no todo más se va, ¡Ya se va! ¡Se fue! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! ¡Vamos a Irlanda! ¡Quítenselo Barça! ¡Ay mamacita! ¡Qué perro! ¡Verdad Dios! ¡Sí! ¡Se va! ¡Ándale! Bueno, por mi modo, lástima Margarita, no hubo suerte para un gran jinete, no hubo suerte, pero señoras y señores, quiero que le regalen un fuerte aplauso a este gran jinetazo, un fuerte aplauso para este gran jinetazo. Y por cierto, son los hombres que siempre cargan en el fútbol jaripeo, el pueblo de González. Vente para acá, cariño. Vente para acá, chiquito. ¡Hable! Cuidado con el otro, mijo. Ok. Viene por acá. Ok. Por acá, mi paisano de Borea de Oaxaca, el Dorado de Oaxaca. Levanta el sombrero, mijo. La gente ya te conoce, pero para que te ubiquen, el Dorado de Oaxaca se encuentra lastimado, no sé, no sabemos cuándo fue. También se encuentra lastimado, ¿cuál otro jinete me dijiste, mijo? El campeoncito de Guerrero. Sí, eso ya lo sabemos también, de verdad que también le deseamos pronta recuperación. ¿Y quién más, mijo? ¿Más dos? Ok. Bien. Él estaba queriendo hacer una rifa, ¿sí o no? ¡Ah! ¡A vosotros, mijo! ¿Todo listo? ¿Le está metiendo la mano? ¡Todo listo, sereno, muchacho! ¡Sí, señor! ¡Se va a venir la jugada! ¡Rancho de 24! ¡Le presentan todos los supermen! ¡Viene nada más y nada más, tiene vaca! ¡Lindo de Oaxaca! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Está listo! ¡Todo preparado! ¡Vamos a ver! ¡En el momento, precioso, mijo! ¡Deja de ir a la ventana pasada! ¡Cuando lo tenga, se segura, sí, señor! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Le está jalando! ¡Le va a caer! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Está metiendo la mano de la pura candela! ¡Sí, señor! ¡Le está afundando! ¡Le está afundando! ¡Le cayó, le cayó, le cayó! ¡Cierra, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí era un paro de mi año! ¡La ventana, la ventana, la ventana! ¡Aguanta, la ventana! ¡Aguanta, la ventana! ¡La ventana, la ventana, la ventana! ¡Se repara! ¡Y la ventana, la ventana, la ventana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya corazón! ¡Vaya chiquitazo! ¡Sí, señor! ¡Y esto se ha dado de mi raza! ¡Se ha dado de morir conmigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 qué chulado lo toro! ¡Ranchó el 24! ¡Le aguantó el reparo! ¡Ay, asalto endemoniado! ¡Que el toro le prendió! ¡Y el hombre bien sentado! ¡Le aguantó uno! ¡Le aguantó el cuarto! ¡Le aguantó el sexto! ¡Y por allá en el octavo! ¡Lo mandó a volar! ¡Sí, señor! ¡Y ahí está la Diana, muchachos! ¡Póngale, Diana, nuevamente! ¡Vaya, mañana! ¡Qué jugada! ¡Presenciamos el día de hoy, mis grandes amigos! ¡Presenciamos el día de hoy, mis grandes amigos! ¡Y ahí está la Edmonton! ¡Presenciamos el día de hoy, mi padre! ¡Vamos! ¡Presenciamos el día de hoy, mis grandes amigos! Ha usado, ha usado, te estoy pidiendo. Se viene la monta, se le va a sentar, se le va a sentar, se le va a sentar. Se viene, sí señor. Sí señor. Listo, aburrán. Listo, aburrán. Listo, 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 listo. Ha usado, ha usado, sí. Ha usado, se viene, prepare el grupo, consola, te. Buñeco de Mojaca, buñeco de Mojaco. ¡Grabos, vamos! ¡Adelo fuerte, adelo fuerte! ¡Ay te va la leña, hijo! ¡Ay te va la leña verde! ¡Agarrate, agárrate! ¡Vuértelo, vuelta, botana, lo vuelte! ¡Asicina, quíntenselo, quíntenselo! ¡Quíntenselo! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Yo lo vi, yo 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 lo vi! ¡Ni modo, gracias! ¡Échale la diana, viejo! Échale la viana, Torazo Rancho 24 Y échale aquí para los muñecos Tranquilo, si lo muñeco Agarra el foro, compadre Tenga cuidado con el final Porque el foro, pero el foro es muy tranquilo Con eso se abrió ahora, si Ahí está No, si me lo tome Que me quemó ni cuchingapa Si me lo tragué todo No, que dice que... Allá pues Esa raza que viene de San Diego Y los que vinieron de Lake Forest Los que vengen Raikens de regreso ¿Dónde están? Vamos a ver Esa gente, esas personas Pues la pago ya Este dice, dos por... Seis por dos, doce dice dos Quiere tirarse el trébol Y es por la chica Ote por uno, ote, pasaste tres Seis El niño Ahorita Ahorita te vas a pasar Que te van a poner la suerte Échela, vengaselo acá Ay, viene hasta allá Que suerte, verdad Mira, hijo Vengaselo acá, mi amigo Dice que se lo lea a pasar Entrega Tú sabes, se lo lea a entregar Muchos intereses todos Que compraron la barata De 10 para 200 Hoy ganó la chica ¿No compraste? ¿No ha tenido dinero tu mujer? Puta, estas jodido Tu te vas jodido Tú, estás más jodido Estás más jodido Que la del Salvador Que se agarrovó con Vengaselo, 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 Vengaselo ¿Usted lo gastó en el casino? ¿Se lo gastó en el casino? ¿Te lo gastó en el casino? ¿O te lo gastaste en el casino? ¿Qué pasó? ¿Quieres comprar una? ¿Quieres comprar una? ¿Quieres ganar 200? ¿No hay tantos mujeres? ¿Verdad? ¿Le había de ser dado para una? Un saludo a la gente de Honduras ¿Usted? ¿Usted de Honduras? ¿Sí? ¡Llega el aplauso para la mujer de Honduras! ¡Llega el aplauso! ¡Póngase usted de pie! ¡Póngase de pie! ¡Hace usted sombrero! ¡Hace el sombrero! ¡Llega el aplauso! ¡Una gran mujer también de Honduras! ¡Un aplauso para que cumple años hoy! ¿Sí? ¿Señora de Perro Rojo cumple 6 años? ¿Sí? ¡Ohhh! ¡La guarita! ¡15! ¡15! ¡¿Y qué va a cumplir 15? ¡Saludotes! ¡Que llueva la bendiga! ¡La gente de El Salvador! ¿Dónde está la gente de El Salvador? ¡Oiga! ¡Alguien está corriendo otro pelado también! ¡Oiga, saludos a los de El Salvador! ¡Un saludote! ¡Y bienvenidos a la fiesta de Jalicón Ranchero! ¡Hermanos nuestros también! ¡Claro que en este momento todos somos hermanos! ¡Un saludo al viejo barrigón! ¡A mi compañero del área Mercado del Mescal! ¡Era el rey del borde! ¡Chulade viejo! ¡Chulade viejo! ¡Un saludo de por ustedes ya sabe usted! ¡A nuestros grandes amigos de la Cámara! ¡Y gracias a los hombres que siempre graban lo mejor que está en su zona! ¡Ahí se les da sus caballos! ¡Ahí le está metiendo la mano! ¡Le está calando! ¡Le está checando! ¡Ahora sí! ¡Le está metiendo la mano la pura cantera del diablo! ¡Vámonos, hijo! ¡Ahí está! ¡Cierro por mí! ¡Ajá! ¡Cuánto! ¡Se va a volar! ¡Ajá! 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 ¡Llegó! ¡Ajá! ¡Llegó! 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 Bueno vos hey! ¡Ahí quedó la jugada mis grandes amigos! ¡Y donde está el aplauso! ¡Póndale el aplauso ahí danná! ¡Que chase, foto perro! Si Señor, vámonos! ¡Vamos sacando ese toro muchachos! ¡Vamos sacando ese toro porque vamos a jalar el siguiente! ¡Vamos jalando el siguiente toro llamado! El chaparrón por la parte... chaparrón para parte para el prieto ¡A la puerta! ¡Se ve la cha! Después el niño perdido Ay, por Dios, por Dios Que me toquen la tambora Y después el niño perdido Ay, por Dios, por Dios Que me toquen la tambora Ay, por Dios Cuidado, cuidado, cuidado Y a caballo Me miraran en el recuerdo Cuando ya no gustan 5 o 2 ni a 12 Si no tira el disco Y pa' presentarles tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Prefere ir a las calles en vez de escucharles Me gusta el recuerdo ¿Quién puede contarme? Todo lo he vivido Aunque se morrió Pero bien contigo Le va a sentar Lo está cachando Lo está pidiendo Se le viene Abusado porque se va a cortar la leña verde Debe echar la leña verde Échale, échale, caile, caile Se le viene Vámonos, todo listo Vaya tremendo reparo Señoras y señores Vámonos, vámonos, vámonos 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 Siempre lo pierdes, siempre lo pierdes Está como el romero de la lengua de tu padre